Hola gente morriña, los restos del popular humorista de 82 años fueron velados este lunes en el primer piso del complejo teatral de Carlos Rottenberg Multiteatro. Su cuerpo descansará en paz en el cementerio Parque Memorial de Pilar. Antes de ver todas las fotos del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activar la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. En medio de un profundo dolor de la comunidad artística, los restos del artista Enrique Pinti, fallecido este domingo, fueron velados este lunes en el primer piso del porteño multiteatro minutos después de las 14. El féretro fue trasladado hasta el cementerio Parque Memorial de Pilar, donde finalmente descansará en paz. La sobrina de Enrique y su amiga y asistente, Zipe Friedman, decidieron que la despedida sea en el primer piso del multiteatro, que fue su último escenario y donde tenía previsto estrenar su próximo espectáculo, Protocolo Pinti. El humorista murió durante la madrugada de este domingo en el sanatorio Tamendi, tras varios días de internación, desde el 5 de marzo tenía 82 años. Con el correr de los minutos se acercaron a darle el último adiós varios famosos entre tantos amigos del actor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!